Son cuatro las cosas que quiero analizar con toda esta situación. Número uno, sobre la orientación sexual y toda la homofobia que ha causado en redes sociales. Número dos, el sexting y sus tabús. Número tres, el feminismo de Lisbeth Rodríguez. Y cuatro, según yo, es lo más importante, el caso de violencia intrafamiliar que presuntamente está ocurriendo en el matrimonio de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Si estás viendo esto es porque seguramente ya conoces el caso. Si no es así, pausa este video, lea abajo en la descripción y te vas a enterar de todo el contexto. Luego sigues viendo todo mi análisis respecto a este polémico acontecimiento que nos dejó con la boca abierta a todos. Todo empezó cuando Lisbeth empezó a tuitear cosas respecto a una supuesta infidelidad con Juan de Dios Pantoja y Kevin, el fotógrafo de Juan de Dios. Hasta ahí todo era un chisme, de hecho sigue siendo un chisme de youtubers. Lo que sí llamó mi atención fue en particular cuando Lisbeth empezó a tuitear con el hashtag Amigadatecuenta, Mujeres Unidas, Juntas Podemos Más, No Estás Sola. Según ella, lo que quiere principalmente es ayudar a Kimberly a que se dé cuenta de la clase de hombre que tiene al lado. Eso hizo que yo entrara a enterarme de verdad este chisme. Tuits venían, tuits iban, fotos, screenshots, pantallazos de conversaciones... Lisbeth Rodríguez hizo un video hablando del tema, Juan de Dios hizo un video hablando del tema en el que nos enteramos de muchas otras verdades que... Con toda esta información dije voy a hacer un video porque no es posible que estemos viéndolo por donde no es. Número 1, vamos a hablar de la orientación sexual de Juan de Dios Pantoja. Evidentemente yo no estoy ni a favor de uno ni a favor del otro, de hecho ni siquiera consumo el contenido de ellos, pero obviamente como por cultura general de youtubers yo sé quiénes son ellos. Juan de Dios es un hombre bastante polémico, desde sus inicios ha estado en boca de todo el mundo por cosas realmente graves. Sobre todo también por líos relacionados con la empresa Badabun. Y no nos olvidemos del caso Kenya Oz que fue hace dos años, pero ya hablaremos del tema. Pero cuál es la razón para que Lisbeth revelara, ojo, información privada de Juan de Dios. Porque sí, amigues, todos, todas, todes tenemos derecho a una privacidad. Y nadie nunca debería publicar ese tipo de privacidad de nuestra vida. Si Juan de Dios es un patán, es de lo peor o lo que sea, lo importante es que también tiene derecho a su privacidad, como él, todo el mundo. Todos tenemos derecho a no decir cuál es nuestra orientación sexual. Es que básicamente eso no le debería importar a nadie. Cuando tú eres pequeño no te andan preguntando, oye, ¿eres heterosexual? ¿Sí o no? Eso ya es violentar a la privacidad. ¿Pero por qué lo hizo? En el video de Juan de Dios Pantoja nos explica que supuestamente Lisbeth estaba muy brava porque el tal Kevin estaba haciendo burlas de ella, le estaba diciendo caballo y no sé qué vainas, etc. Eso hizo que ella se pusiera muy, muy, muy de mal genio. Y en un momento de ira, como lo dijo también en su video, explotó y dijo algo que tenía guardado aquí en el cuello. Ella hizo pública esta noticia, sin embargo, diciendo que lo hacía por Kimberly. Pero si la ira era en contra de Juan de Dios y de Kevin, ¿por qué meter a Kimberly? Si quieres desenmascarar a una persona, se nota que esto fue una cuestión bastante personal, no deberías meter a alguien más. Y menos diciendo que es para apoyarla y menos diciendo que es para que se dé cuenta. Ya vamos a hablar de eso en el cuarto punto. Aquí lo realmente importante es, independientemente si es gay, bisexual, heterosexual o lo que sea, es que fue infiel. No importa si fue con un hombre o con una mujer, fue infiel. Y muchas personas aquí se ve, pero totalmente la homofobia que hay en redes sociales. Dios mío, la cantidad de gente que estaba súper aterrada porque supuestamente le estaba haciendo infiel con un hombre. ¿Qué? O sea, no importa si fue con un hombre o no, lo importante es que le fue infiel. Y creo que esto es algo que muchas personas ya sabían. Porque cuando el río suena, piedras lleva. Y cuando uno se vuelve tan fanático a alguien, le cuesta bastante creer la verdad. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero lo que me parece terrible es juzgar a una persona por su orientación sexual. Y aquí viene mi número 2. Él insistió, insistió que sacaran pruebas y de repente salen pruebas. ¿Qué pruebas? Videos eróticos, videos que no lo dejan muy bien parqueado a Juan de Dios. Videos con una chica haciéndole una... ya saben qué. Y otro teniendo relaciones con otra chica. Bueno. Ese tipo de videos, escuchen bien, es normal grabarse. Lo que no es normal es publicarlos. En pleno siglo XXI, en este año 2020, la mayoría de personas que tiene acceso a internet en su teléfono móvil, en algún momento de sus vidas ha hecho o practicado de el sexting, el sexteo. ¿Qué es esto? Enviar una fotografía o un video de manera sexual a otra persona o a otras personas. El real caso es que es un video de menores de edad, lo cual tiene bastantes complicaciones. No tenemos ni idea si realmente el tipo alardió de este video en las oficinas de Badabun. No tenemos ni idea quién publicó este video, porque cuando se trata de por*** infantil, directamente los cargos se van a la persona que publicó el video y a las personas que estaban grabándolo. Se le puede ir hondo al muchacho. Yo considero que no hay que tener un estigma sobre este tipo de videos. Todo el mundo lo ha hecho, creo yo. ¿Es peligroso? Lo es. ¿No deberíamos enviarlos? Pues no. Pero ¿qué se hace? Se hace. Lo que sí me parece grave, es como lo dice la chica implicada en este video, es que Juan de Dios nunca borró ese video. Y personas que me están viendo al otro lado de la pantalla, si alguna vez han hecho este tipo de videos y ustedes dieron este voto de confianza, confiaron en alguien para que esa persona no publicara ese video o no lo guardara, créanme que conozco varias personas malintencionadas que todo ese tipo de contenido audiovisual lo tiene bien guardadito en su celular o en un computador. Los tiene ahí como si fueran una especie de trofeos. No los borran. Uno confía en esas personas y no borran ese contenido. Y lo tienen ahí por años. ¿Para qué? ¿Por qué? No tengo ni idea. Como les dije, muchas veces lo hacen como si fueran unos trofeos. Es supremamente peligroso porque ahí, de nuevo, estarían faltando a la privacidad y la intimidad de una persona. Y más cuando confía en otra persona. ¡Qué mal! ¿Por qué creen que salieron a la luz estos videos, pero no se sabe quién fue la persona real que filtró estos videos? ¿Ah? Si Lisbeth dice que está tratando de ayudar a Kimberly, ¿por qué no ayudó a la otra chica? Si se filtra un video así, también debieron, no sé, taparle la cara a la chica. ¿Qué sé yo? Es que es muy grave. Yo sé que ella dijo como que no deberían juzgarla. Y pues, en este mundo de machismo, hay muchas personas que se fueron en contra de ella, diciéndole destruyogares, que mala eres. Como si ella fuera la culpable cuando fue el man el que fue infiel con Kimberly. No entiendo por qué todavía sigue ocurriendo este tipo de cosas. Si realmente se quiere ayudar a una persona que se cree está viviendo en un entorno de violencia, lo peor que podrías hacer es decirle a todo el mundo públicamente que su marido le es infiel, que su marido la abusa. Escribirle cosas como, amiga, date cuenta, y que sus seguidores empiezan a decir, eres una tonta, eres una tonta, mira este video, mira este video, mira lo que está haciendo tu marido. Pues te cuento, cuando ese tipo de cosas pasan, Número 4. Vemos que en un ambiente donde se profesa esta violencia intrafamiliar, Kimberly seguramente no va a salir tan fácil de ahí. De hecho, cuando Dios Pantoja en el video dicen, ay, es que ustedes creen que si ella estuviera pasándola mal, o ella estuviera mal, no se hubiera ido. Pues amigo, ¿qué crees? ¿No se va a ir? No, porque ella es la víctima. Y cuando uno está pasando por esa situación, uno tiende a creer tantas cosas. Uff. Ella vive en una presión mediática, bastante fuerte, como para decir de un día para otro, me voy. Llega alguien más que ni al caso, que no fue a buscarla directamente, o que probablemente sí, pero al final expuso todo, y no le dijo directamente, mira, tengo estas pruebas contra tu marido, ¿tú qué piensas? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Si quieres buscamos ayuda, si tú quieres vamos a un psicólogo. No, eso no pasó. Eso sí sería ayudar a una amiga. Pero publicarla en todas partes, con este mundo de personas que te atacan con cualquier cosa y con facilidad. Kimberly debe estar cansadísima de que le digan, eres una pendeja por quedarte con ese marido. Y lo que hace es que Kimberly se encierre muchísimo más. Ella y cualquier otra mujer que esté pasando por esta situación. Uno nunca, 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 nunca debe hacer pública su situación. Porque la persona se va a sentir mal precisamente por esto, porque la juzgan. Eso pasa con personas que son violadas, que son abusadas, mejor dicho. Por esa razón hay tantas personas que no cuentan sus verdades, por el miedo al que dirán. Y ahora imagínense, si para una persona normal, una persona natural, es difícil salir de una situación así, imagínense salir de una situación así cuando eres una persona pública y tiene en la espalda que mantener una relación amorosa idílica, que aparte tienes una hija, que aparte ellos dos seguramente tienen una dependencia económica y emocional porque juntos crecieron y juntos salieron adelante y juntos tienen un canal y juntos tienen muchos videos que hacer. Entonces es una dependencia económica y emocional. Y seguramente ella como víctima lo que menos va a hacer es decir que sí tienen todos la razón, porque se va a sentir terrible. Y el agresor va a aprovechar eso y va a empezar a decir no lo hagas, mira lo que está haciendo la gente, no te puedes ir, va a ser peor, nosotros tenemos muchas cosas que responder o cómo me vas a dejar solo en esta situación. El amor de nosotros es muchísimo más fuerte, no le creas a nadie, nosotros dos podemos solos, yo he cambiado por ti, qué va a decir la gente si nos separamos, no juzgues mis deslices. Y la mujer dependiente a esta situación se queda ahí. Y es muy sencillo darse cuenta que probablemente Kimberly está en esa situación cuando el man en su video dice ella ya sabe todo lo que yo he hecho. Es decir que no es la primera vez que quizás Kimberly le ha perdonado muchas infidelidades y muchas cagadas que no va a ser pública por el que dirán. Lo digo por experiencia propia. Que cuando perdonas a una persona que te fue infiel el mundo se te viene encima. Y es diario recibir comentarios ofensivos porque hiciste algo así. Ah caray, ¿por qué no te valoras y sigues con ese vato? Las mujeres que viven en violencia intrafamiliar se vuelven bastante permisivas con muchísimo miedo para salir de ahí. Muchísimo. Cuando hay hijos de por medio todo se complica porque entonces ya tienes que tener un escudo de acero para cubrir ese dolor o esa rabia que puedas tener porque tienes que mantenerte fuerte para tu hija. No te puedes derrumbar. Hay un manual de atención psicológica a víctimas de maltrato machista en el que se explica todo un protocolo a seguir cuando hay una mujer que está viviendo en un ambiente de violencia intrafamiliar. Hay una parte muy importante en este manual que me causó muchísima curiosidad y es que cuando una mujer sale a buscar ayuda porque se dio cuenta del maltrato al menos han pasado 7 años. Van y buscan la ayuda después de aguantar 7 años de maltrato. Este manual me lo pasó mi amiga Ela Urquijo arroba Ela Raya al Piso Activista. Ella me ayudó con la realización de este video y también a mi amigo Diego Carrillo. Ellos dos son líderes de la red joven a nivel nacional de Profamilia. Muchas gracias a ellos dos porque me ayudaron bastante a organizar todas mis ideas y poderlas llevar a ustedes esta información. Esto es para que más allá de un chisme de ver quién tiene la razón o quién no la tiene de quién dice la verdad y quién no dice la verdad analicemos las consecuencias que pueden tener estas acusaciones y veamos todo el daño que puede ocasionarle a alguna persona. Y también analicemos cómo empieza a actuar la comunidad. Cómo empezamos a actuar nosotros como sociedad respecto a esto. En mi humilde opinión yo creo que ambas personas erraron en esta situación tanto Lisbeth como Juan de Dios. Por un lado Lisbeth publicó cosas que quizás no debería haber hecho porque eso es algo muy privado y debió haberlos enfrentado de frente. Pero créanme chicos y de verdad se los digo si ustedes se enteraron de esto eso no fue algo que pasó así porque sí esto no fue algo como ¡ay! me dio la gana de hacerlo. No. Esto antes de hacerlo público en redes ya venía formándose ya venía creándose y ¡pum! estalló. Porque uno no publica cosas porque sí uno es muy cuidadoso y más ellos que tienen tantos números y tantos seguidores. También tengamos en cuenta que sí efectivamente todas las personas cambian que no somos los mismos cuando tenemos 17 cuando tenemos 24. es verdad. Pero que le hagamos daño a alguien hace dos años y dos años después venga a decir que todo era mentira como que también deja en tela de juicio muchas cosas ¿no? ¡Pensémoslo! Para terminar me gustaría dejarles un pequeño sponsor. Resulta que yo tengo una cuenta de libros que se llama Vibro con el libro y pues vean lo que tengo acá. Tengo el libro de Jukilov entonces si ustedes quieren ver un análisis del libro quieren conocer de qué trata el libro y quieren ver la reseña del libro entonces abajo en la descripción les dejo el canal porque próximamente estaré hablando de este libro igual también te puedes suscribir por aquí o por aquí me puedes seguir en todas mis redes sociales te puedes suscribir a este canal ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!